Si hay algo que nos interesa en este canal son las campañas de los Call of Duty. Tan solo a la vuelta de la esquina vamos a tener una completamente nueva y creo que hablo por todos al decir que todos tenemos muchas ganas de probarla, analizarla y de todo, completarla al 100. Pero hoy en este video quiero que echemos la mirada un poquito para atrás, a tiempos anteriores a Modern Warfare, al nefasto 2018, año de Call of Duty Black Ops 1. No cabe duda que pese a tener mucha calidad, Black Ops 4 fue uno de los juegos más odiados de la saga y entre todas esas razones que le hicieron merecedor de este título, está el no haber tenido campaña. Aquí se rompió una racha de 14 juegos, 14 años en fila de campañas anuales que siempre mantenían un estándar de calidad. Y el hecho de que esta entrega no tuviera una campaña fue algo que claramente nos descolocó y más cuando habían tantas cosas por explorar todavía en el universo Black Ops. Continuar la historia de los Mason, hacer un spin-off, una precuela o ya si quieres algo más extremo, una continuación de la historia de John Taylor. Las posibilidades eran infinitas y creo que si bien mucha gente dice que la campaña no es tan importante en los Call of Duty, fue muy decepcionante el no tener una. Por mala que fuera, pero decepcionó, y más viendo que los de Treyarch juraban sobre piedra, el que nunca planearon una campaña o un apartado narrativo para este juego. El giro de tuerca importante que viene en este video es que en semanas recientes fue liberado, o sea, fueron filtrados clips de la campaña cancelada que tuvo este Call of Duty Black Ops 4. Antes les dije que los propios integrantes del equipo de Treyarch afirmaban que un componente narrativo no hacía parte del juego desde que inició. Pero la realidad que demuestran los informes recientes es que sí que trabajaron en un modo cooperativo que cumplía la función de la campaña, que tristemente fue cancelada. Los detalles que tenemos de lo que pudo ser este modo los obtuvimos gracias a una filtración masiva. El portal que más cobertura le ha dado a este asunto no es otro que Eurogamer y la página destacó que el usuario de Reddit, conocido como Purple Toaster, hizo pública la información crítica que vamos a ver ahora nunca antes vista. Alrededor de 400 capturas de pantalla, concept arts y documentos de diseño sobre el modo campaña de Black Ops 4. Según los reportes, la campaña iba a estar ambientada hacia el año 2070, un año interesante y nunca antes explorado en la saga, ubicado como recordarán 5 años después de los sucesos de Call of Duty Black Ops 3, por lo que supuestamente esta historia iba a continuar lo que tuvimos en la maravillosa campaña de Black Ops 3, con detalles importantes y que le daban cierta cohesión al universo, como una pandemia global y desastres climatológicos que vimos al inicio de Black Ops 3, aunque es normal asumir que Corvus ya no iba a tener nada que ver en este asunto. Los jugadores íbamos a poder escoger entre dos bandos, el primero llamado WUN o World United Nations, algo muy similar a lo que sería la UNSA en Infinite Warfare, un proyecto de UNSA antes de que se llamaran así. Recordemos que en Black Ops 3 todavía se hablaba de la CIA, de China, de Rusia y demás. Y por el otro lado tenemos al bando del FPA, Free People's Army, algo así como un proto-SDF, una disidencia para que me entiendan. Lo interesante de esta dicotomía es que dependiendo del bando que se eligiera, la historia, los personajes y los acontecimientos iban a cambiar de manera radical. La campaña propiamente dicha no era similar a nada que hubiéramos visto antes en la saga, ni siquiera se asemeja al modo cooperativo de Black Ops 3, sino que iba a ser algo nuevo. Sería más cooperativo aún y sería muchísimo más arcade, ya que iba a ser una clase de carrera en la que competías contra otros jugadores, ya sean tus amigos, ya sean modo global o como quieras, y los resultados de cada partida iban a determinar el curso de la historia. Las misiones eran simples, duraban alrededor de 20 minutos, pero eran bastante interactivas. Tenían misiones secundarias, easter eggs claramente, y lo más interesante, secciones de jugador contra la inteligencia artificial del juego, y jugador contra jugador. Y ya teniendo el terreno servido con esta pseudo campaña de experiencia más arcade, la idea era tratar al modo como un servicio, algo que fuera evolucionando con las actualizaciones. Es más, el informe de Purple Toaster detalla que el juego iba a ser regido por el sistema clásico de los DLC que iban a salir, a la par de las temporadas del multijugador y de Blackout. En cuanto a los especialistas, se supone que íbamos a tener acceso a ellos en este modo de juego, enlazando la historia de los especialistas con la que se cuenta en la campaña. Pero, el informe detalla que se habían creado personajes completamente originales solo para este modo. Y por último, se habla de que íbamos a tener alrededor de 6 localizaciones en esta aventura. Algo que no está nada mal a decir verdad, iba a haber variedad. Lamentablemente, este proyecto era demasiado ambicioso. Y si lo sumamos con lo que fue el grandioso multijugador de este juego, un Battle Royale que tenían que mantener a la par del multijugador, y un modo Zombies que también fue ambicioso, tenemos como resultado una tremenda explotación laboral para los pobres trabajadores de Treyarch. Lo cual no vale la pena, en ningún caso, pero sobre todo para un juego anual. Es normal que en entregas como Red Dead Redemption 2 o The Last of Us 2 haya este componente, porque es un juego que va a tener un ciclo de vida más largo. No va a salir otro juego el próximo año, así que en una entrega del estilo de Call of Duty no tenía demasiado sentido. Como reflexiones finales, yo personalmente me mantengo reacio a un modo de este estilo. Una campaña para mí no debe ser así de arcade, no debe centrarse en la jugabilidad. Una campaña es eso, una historia a contar. Y no entiendo qué clase de historia pudo haber contado este juego. Quizás me estoy equivocando, y quizás me estoy equivocando en mi apreciación. Y la campaña probablemente tenía unas intenciones narrativas brutales al nivel de Black Ops 3, pero sigo creyendo que no está bien que el juego cooperativo y la experiencia arcade sean el atractivo de esta campaña. Black Ops 3 lo hizo y terminó arruinando lo que pudo ser la mejor campaña de la saga. Y no creo que esta campaña cancelada de Black Ops 4 hubiera hecho algo distinto. Pero bueno amigos, esa fue mi opinión. Esa fue la información, muchas gracias tanto a los que filtraron los gameplays, como a Purple Toaster por la información, como a los medios que le dieron cobertura a la noticia, pero especiales gracias al compañero Max, quien hizo el mejor video que vi sobre el tema. Al menos hasta que yo hice eso. Él condensó la información de la mejor manera, así que les recomiendo mucho ir a ver. Y ya para terminar, quiero ver ustedes qué opinan. ¿Qué les parece esta campaña cancelada de Black Ops 4? ¿Les hubiera gustado que estuviera en el juego? ¿No? Déjenmelo todo abajo, siempre los leo. Y ya saben que cualquier like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Y ya sin más, muchas gracias por verme. Y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.